y como él cuando teníamos dos antes y como tal la guagua. El niño, el hijo del muchacho que anda ahí conmigo, el que mandó a buscar la mudanza, se puso a discutir con el otro hermanito. Entonces la doña llamó a un hijo de ella para decirle que fueran a Caimá y los muchachos porque estaban peleando. Entonces el hombre cuando llegó, y una vez llegó, sacó la pistola, tiró un tiro, el tiro pichó la guagua y cuando rebotó se le pegó al muchacho. ¿Saben el nombre de la persona? Yo no lo había visto nunca. ¿Usted no conoce? La doña es la mamá del que tiró el tiro. ¿Y la doña de la mudanza? No, la doña es la abuela del niño que fue a buscar la mudanza por mí. ¿Se robó directamente a él que le disparó? Ahí estaban las guaguas sentados y el tipo llegó vuelto loco tirando tiro. ¿Y el nombre del jovenerío? ¿Cuál era el amigo? Tiro, tiró cuando salió.